Sandra Sierra, Lili Leal y Mariana Román son las tres mujeres que aspiran a la presidencia municipal de Torreón. Alejadas del intercambio de acusaciones y de las controversias con las autoridades electorales, las candidatas trabajan de sol a sol ofreciendo a los ciudadanos propuestas concretas para el desarrollo de la ciudad. Hemos hablado mucho de crecimiento pero muy poco de desarrollo humano y la ciudad en sí y los que la habitamos tenemos cada vez más y mayores problemas en este sentido. Vamos a tratar temas como obviamente la violencia familiar pero también el tema de los jóvenes, las adicciones, la falta de oportunidades, el terrible problema que tenemos con los niños en Torreón no puede haber niños de primera, niños de segunda y niños de tercera. Nosotros queremos apoyar a los jóvenes emprendedores, no solamente a los jóvenes, a los emprendedores que quieran abrir, reaperturar su negocio o bien iniciarlo a través de una plataforma digital en el cual ellos puedan ofrecer y desarrollar su producto, obviamente con capacitaciones previas. Una de nuestras propuestas de trabajo es impulsar al emprendedor, al consumo local, al negocio de Torreón, a la empresa de aquí, impulsar a nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes, pero que todo el consumo sea aquí en Torreón y esa inversión se quede aquí con nosotros. Necesitamos impulsar la economía de Torreón, de todos los ciudadanos. Para las tres candidatas es importante que los ciudadanos conozcan todas las opciones más allá de las fuerzas políticas principales o de mayor arraigo, además de que como mujeres tienen una visión diferente del quehacer público. Estoy firmemente convencida de que podemos cambiarle el rostro a la política, el que no haya habido presidentas municipales pues habla con mucha claridad de esta incongruencia entre los discursos, entre lo que los políticos hacen, dicen y piensan porque dicen que les interesa, que las mujeres participen, que las mujeres estén inmersas en la función política y pues bueno, si esto fuera realidad ya hubiera pasado. No dejemos de mencionar o de recordar que las mujeres, hay veces que sí tenemos diferente manera de solucionar o diferente manera de proponer una solución y de integrar. Recuerda que las mujeres sí tenemos también esa capacidad de hacer diferentes actividades al mismo tiempo. Es mi primera incursión en la política, pero no me resta la capacidad de participar y de querer un cambio para Torreón. Es un proyecto fresco, es un proyecto nuevo con miras a hacer un cambio real en Torreón. En el presente proceso electoral 2021, han sido cinco mujeres quienes han aspirado en algún momento a la alcaldía. Además de las tres candidatas en la contienda, la diputada federal Miroslava Sánchez buscó la candidatura de Morena, aunque su registro fue inhabilitado por el Instituto Nacional Electoral por no presentar sus gastos de precampaña. Mientras que Estrella Salas, registrada por el partido Unidad Democrática de Coahuila, declinó su candidatura a favor de Luis Fernando Salazar, quien sigue un proceso judicial para obtener su registro como candidato de Morena. Derrick Vaquera, Meganoticias.